...apoyar a sus hijos, buena bola, dos puntos más, ahí está ¿Cuál es más? Se está inaugurando el marcador para el cuadro de las guardiánas de Dorado Por fin cajeron los primeros dos Y ahora vienen las leonas a tratar de empatar el partido No, no quiso caer el balón Aquí vemos Otra vez las leonas que andan así como que bastante parnachinas Hámoslo así, hablan mucho entre ellas En el triple se queda en el aro, recupera el rebote de las guardiánas ¡Ay! Pau, libera la línea de los tiros libres Y allá viene el primer disparo El primero está adentro Aguas ahí, quizá otra vez ya empezaron a meterse antes de tiempo Va de nuevo El disparo Tintual termina fallando el disparo Aquí vuelve a recuperar el cuadro de guardiánas Y va a venir entonces una vez más Buscando hacia el frente Vamos a ver si puede salir Hace buena la jugada Viene el disparo, falla Recupera otra vez ¡Ay! Se quedó en el intento De nueva cuenta Saca la pelota El disparo desde el codo Se vuelve a quedar en el intento Y ahí está En el tercer rebote defensivo Cayeron los puntos Para el cuadro de las guardiánas Y vaya, vaya partido que están dando 6 a 0 Y en esta Cayeron los primeros puntos Para las leonas Señoras y señores Me parece que hay un tiempo fuera Solicitado por el lado de las leonas No Se está terminando el primer cuarto Como que de forma express Y ahí lo ven ustedes Viendo esta situación Hablando el entrenador Con su equipo Y ya vemos En este momento La charla Y ya vemos Entonces el regreso De parte de Y ahí está Geico Santiago El coach De Dorado Y ya vemos Buscando Por lo pronto El cuadro de las guardiánas Ya está de regreso Allá van para la segunda parte De este partido A ver que sucede Allá vemos Este cuadro de De las indias Está dando el árbitro Ah ok Estaba checando No sé si Alguna cuestión de anillos O así No sé si 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 Viene otra vez entonces Buscando el cuadro de leonas Aquí otra vez El cuadro de leonas Es el que va a mover Ya busca hacia el frente La robaron las guardianas Nueva infracción Finalmente ya venían las leonas Ahí está bien La presión defensiva El entrenador le aplaude Dice así, así es lo que quiero Dice Bien hecho Y ahora En esta oportunidad El cuadro precisamente De las guardianas Es el que va a venir A mover el balón Y ya vemos Entonces otra vez Los puntos Este cuadro de Leonas que insiste Ya perdieron el balón Y lo cayó Pero en el rebote Sí Cómo no Está cayendo los puntos Para el cuadro Otra vez De las guardianas Dos del dorado Aquí hay una infracción La pelota favorece Al equipo dorado La pone en movimiento El disparo Se quedó en el intento Nada más La pelota va a favorecer Al cuadro De las leonas Van a presionar Ahí Allá vienen otra vez Buscando la oportunidad Las leonas No están lejos Son seis puntos En cualquier momento Un rally De puntos Te puede dar la oportunidad De regresar al partido Por lo pronto Se viene el tiempo fuera En esta oportunidad Ya hemos visto Conforme Va avanzando Ya vemos entonces A esta federación De baloncesto De Puerto Rico Desde el Coliseo Fernando Ruber Hernández Y la cosa La cosa está sabosa La cosa está intensa Y ya vemos También este cuadro De leonas Que andan Pues la verdad Es que Rehidratándose También Llevamos Todo el día Por acá Ya todo Si viera usted La cantidad De costos Con la que nos hemos Rehidratado Por acá Que la bebida Reenergizante Que el agua Al refresco Y ya Al final Solamente El calor Pero ahí está El cuadro de lonas Cometiendo una violación Marca el árbitro Esta jugada Que puede ser el triple Adentro Un vaso De larga distancia El primero Que vemos En la tarde Vaya Disparo Espectacular Haciéndola bien El cuadro De las guardianas De dorado Y aquí La oportunidad Para el cuadro También ya vuelve Sergio Herrera Que anda por acá Lanzando Vamos la pelota Hay foul Va a ir a la línea Por lo pronto Vamos a ver Los disparos Desde la línea A ver si Consigue más unidades Para el cuadro De las guardianas Que en este momento La verdad Hasta este momento Han hecho Un buen partido Básquetbol Todo el mundo Se pone rudo El día de hoy Es domingo Muchachos No hay que ponerse agresivos Es día de iglesia Así que Bueno Saludos también Para ese lado Señor Sergio Herrera Él también Se los van dos Muchachos Aquí el disparo Y adentro Dos puntos más Y el cuadro De dorado Cada vez Aumenta más La diferencia A su favor Aquí por lo pronto Parece que roban Otra vez el balón Vienen en la oportunidad El disparo Se queda Otro triple Cabo De larga distancia Un vaso Y adentro Vuelve a recuperar El cuadro De guardianas Están haciendo Una presión Exhaustiva Falla el disparo Y ahora De este lado Viene ya El cuadro Pero precisamente Buscando Leonas Ya se marca La infracción Y va a haber Dice Prozac Desde un costado No hay infracción La que marca El árbitro Vea usted Vea usted Las indicaciones Del coach De Las guardianas De dorado Ahí pidiendo Esto precisamente Vuelven a robar El balón Falla Abandona la pelota La cancha También La pelota Todavía Favorece Al cuadro De dorado Hace buena La jugada El disparo Uy Se queda en el aro Recupera de nueva Cuenta Su propio rebote Saca la pelota Entrega La oportunidad Ah Buena Lástima La jugada El intento Era buena Pero se terminan Equivocando En el pase Estamos por llegar A la mitad Del partido Y aquí el cuadro De leonas Entrega la pelota Sale Busca Dolación Si señor Yo la vi Hasta yo la vi Hay que botar la pelotita Para caminar 17 a 4 Está el partido Y ya vemos Otra vez Los puntos Para las guardianas De dorado Que andan Andan Intensas Sin duda Y allá viene Otra vez La oportunidad Otra vez Busca la oportunidad Intenta Hacer la jugada Bueno Bueno pues Ahí está Aquí lo vamos a ver El disparo Se queda Se queda A un costadito Apenas Así que bueno Busca de nueva cuenta El disparo De larga distancia Se queda en el intento Y hay un silbatazo De parte del árbitro Así que vamos a ver Como viene La oportunidad Desde un costado Aquí el pase Le queda muy largo A las leonas Y la pelota Es favorable Al cuadro Precisamente De Las guardianas De dorado Aquí viene el triple Uy Parece que cae el tercero Otra vez Recuperan el rebote Allá la oportunidad Todavía Busca Juega El triple Otra vez Se queda en el aro El intento Parecía bueno Recupera leonas Allá viene La larga distancia No es efectiva Viene el robo Se acabó La primera mitad Señoras y señores Diecinueve Para dorado Cuatro Para el cuadro De leonas Hasta este momento El partido Es claramente dominado Por el conjunto De rojo Con negro Así están las cosas Pausa y volvemos Acanz Tres Viene el robo ¡Ahí te va, Vero! ¡Ahí te va, Vero! ¡Ahí te va, Vero! ¡Ahí te va, Vero! va a ser interesante lo que esté pasando y vamos a ver quién se lleva la ventaja decíamos el cuadro de las guardianas ha sido superior prácticamente en todo momento simplemente esperamos a que el árbitro decida que estamos listos para arrancar por ahí hay una cuestión con una jugadora ya inmediatamente se ha resuelto para estar listos y ahora sí el árbitro dice vámonos podemos jugar dice y allá viene en la primera ofensiva el cuadro de leonas y ahí la infracción también el silbatazo inmediato también vienen de este lado el cuadro de las leonas y ahí está el disparo bueno por parte de estas guardianas de dorado que andan encendidas el día de hoy vaya manera de jugar aquí hay una infracción ya marcada por parte del árbitro y aquí vemos precisamente la opción que se presenta para el cuadro de dorado que aquí la está perdiendo busca ahora la oportunidad nueva infracción marca el árbitro y ya vemos entonces la oportunidad de venir en esta ocasión el disparo se quedaba en el intento recuperan las leonas y ya viene otra vez pide la presión el árbitro sí claro era perdón el entrenador era obvio lo que buscaba era que se terminaran los segundos del lado de la cancha y así fue viene otra vez sacando el balón el disparo no se da recuperan las leonas allá vienen a toda velocidad buscando la oportunidad de puntos aquí hay una falta ya la marca del árbitro y las indicaciones obviamente que no se hacen esperar y vamos a ver en esta situación como viene el disparo usted ya observa el disparo desde la línea se vuelve a fallar y vuelve a ver ahí un buen robo ya buscaban la jugada vuelve a ver cambios ya lo manda el árbitro y el partido que sigue bastante fuerte bastante intenso de lado a lado a pesar de que las leonas han podido hacer muy pocas hasta este momento en puntos y aquí el rompimiento y los puntos son para el cuadro de las leonas una vez más interesante sin duda lo que están haciendo hasta este momento considerando como vemos los puntos y obviamente consiguiendo las jugadas importantes por lo pronto viene la oportunidad otra vez para las leonas aquí buscando el triple se queda en el aro tratan de recuperar su rebote ya lo hacen ahora vienen hacia afuera la pelota la vuelven a marcar en esta oportunidad hay una nueva infracción y la pelota es para las leonas ya la vuelven a robar allá vienen las guardianas arrancan a toda velocidad lo marca el árbitro en esta nueva oportunidad hay una nueva infracción ya el partido con algunas cuestiones en donde empieza a verse el cansancio de algunas jugadoras de este lado la oportunidad viene otra vez la jugada y el árbitro que indica una nueva infracción ahí vemos ya vemos entonces otra vez aquí la oportunidad para venir de parte del cuadro precisamente de las leonas aparte es una infracción con disparo prácticamente a placer y aparte tendrán la posición del balón buscan y verán entonces esta situación lo vemos el árbitro marca una nueva infracción hasta el momento el cuadro de dorado ha estado muy sólido y lo ha hecho bien sin lugar a dudas aquí se habla se pide una infracción se pide una infracción el árbitro dice no hay nada todavía las leonas buscaban la oportunidad bien en el fondo otra vez la presión que ejerce el cuadro de las guardianas buscando ahora la oportunidad desde de atrás busca la jugada leonas ha sido un cuadro paciente por muchos momentos del partido ahora en estas últimas jugadas de repente se llega a ver cierto nerviosismo y cierta desesperación de algunas jugadoras a la hora de tratar de ir al aro vamos a ver si pueden llevarla con un poquito más de tranquilidad por lo pronto acá viene atacando otra vez el cuadro de las guardianas piden el disparo se queda en el intento nada más ahí vemos también otra jugada en donde el cuadro de las guardianas vuelve a salir con tranquilidad desde el fondo lo hace bien y ahora busca en esta oportunidad salir con la jugada nueva infracción no finalmente ahí está la canasta para el cuadro precisamente de las leonas las forras que no cesan por parte de los familiares amigos que se han dado cita el día de hoy para apoyar a estas pequeñinas todo el día prácticamente ha sido actividad del básquetbol mini de la federación de básquetbol de puerto rico de baloncesto de puerto rico aquí viene entonces la oportunidad parecía buena sin embargo se termina escapando la pelota y será válida para el cuadro de las guardianas que aquí buscaban el pase que viene intercepta se acabó el tercero señoras y señores 24 a 6 el partido todavía favorece al cuadro precisamente de las guardianas y aquí viene entonces la prácticamente la última charla que tendrán con el entrenador el día de hoy antes de la de el último periodo la salida digamos de este evento que también es muy importante por supuesto sobre todo de acuerdo a los resultados presentados aquí vemos a la gente que se ha dado cita el día de hoy que como ya lo veníamos hablando ha sido gente que ha estado aquí prácticamente todo el día acá por lo pronto vean ustedes hasta el baile todavía se da a estas horas de la tarde noche ya vamos a ver el cuadro de leonas ya está listo también regresan las guardianas que hasta el momento han sido como ya lo hemos dicho claras dominadoras del partido acá vienen entonces otra vez en el intento en la oportunidad en la la de la el 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 y bueno pues ahí está el 4 de león que va a poner la pelota en movimiento sabemos ya vemos entonces otra vez la situación aquí por lo pronto vemos precisamente la situación y ya manda la jugada vemos entonces otra vez la situación y están y ahí lo vemos tendrán de nueva cuenta desde un costado a ver lo que sucede ahí la infracción ya lo vemos bien lo vemos otra vez la verdad es que el partido no lo va a dejar de pelear por lo pronto ahí va usted sigue las indicaciones el partido no lo va a dejar de pelear y por lo pronto va a hacer el balón de un costado y buscando obviamente la oportunidad la distancia es de 20 puntos parece complicado le dice bueno hasta que el árbitro le dice ya está ya está le dice la cuestión del tiempo ahí siguen las indicaciones va a venir el disparo y la pelota se queda simplemente en el raro y bueno vemos las indicaciones vemos lo que está sucediendo y ya otra vez el cuadro de lemas para buscar esta oportunidad ah caray duro el golpe acá continúa nueva infracción es bola de dos la pelota en la alternancia es para el cuadro de las guatianas del lado y aquí la mueren buscaban hacer la jugada no les termina saliendo la leona recupera buscan los puntos leonas prácticamente no ha podido notar en esta segunda mitad ya no dice usted el periodo en esta segunda mitad por lo pronto aquí vuelven a recuperar el balón buscan la opción termina perdiendo viene el rompimiento el disparo se queda en el intento nada más la leona vuelve a recuperar allá viene el pase todavía en la oportunidad se lo perdieron la recupera y otra vez va a ser bola de dos ahora la alternancia es para las leonas todo el mundo se quedó bien así con cara de que es la chicharra bueno resulta que había cambios ha estado muy intenso el partido reytero aquí la opción viene otra vez con el cuadro eje allá viene otra vez buscando la oportunidad el disparo se queda en el aro ahí le encargo al equipo de producción que quien sabe hicieron con el audio gracias amables ya la pelota la vuelve a tener el cuadro de las leonas buscando la posibilidad de ir hacia el frente de conectar el triple no se queda en el aro la pelota la tiene entonces el cuadro de vemos otra vez buscando la jugada aquí por lo pronto buscando la oportunidad el cuadro precisamente ya vemos otra vez la oportunidad acá viene el cuadro y busca la jugada ya viene entonces otra vez este cuadro precisamente de las guardianas otro triple no se queda en el aro busca de nada cuenta la oportunidad vamos a ver entonces otra vez la oportunidad buscando la salida vuelve a robarle el cuadro dorado allá viene entrega dos puntos más ya son 28 una vez más y por lo pronto buena pelota la que hace este hombre esto se ve el problema estoy alucinando y aquí otra vez antes de la oportunidad vamos a ver cómo viene entonces en esta oportunidad aquí lo vamos a ver ya está ahí las indicaciones algo pasa así por un punto buscando la situación y ahí viene entonces buscando el cuadro el disparo la pelota se queda en el aro allá viene otra vez a toda velocidad que bueno el disparo el milagro no entra ese balón por lo pronto las menas otra vez la van a poner en movimiento hay algunas rodadas de leones que las motos ya cansadas no sé si por el mismo resultado o donde está la situación señoras y señores se acabó el partido se acabó lo que se daba en esta liga basketball mini así las cosas y vamos a ver entonces ya la situación vamos a ver cómo viene y así las cosas vemos otra vez la situación ya vemos ahí la despedida así las cosas señoras y señores